Un grupo de hackers norcoreanos de élite fueron señalados como responsables de megatracos contra bancos en todo el mundo, con los que lograron hacerse con cientos de millones de dólares en operaciones complejas que afectaron también a instituciones en Chile, México y otros países de América Latina, advirtieron expertos. Un informe publicado este miércoles por la firma de ciberseguridad FireEye dijo que hace poco tiempo lograron identificar a un grupo apodado como APT38. Esta célula de piratas actúa de forma diferente a otras operaciones llevadas a cabo por Corea del Norte, pero está igualmente vinculada y su principal tarea es recaudar fondos. Finanzas bancos afectados por Akeo Aspect ya cobraron seguros. THB México FireEye indicó que APT38 es una de varias células que forma parte de una red conocida como Lazarus, pero la distinguen sus minuciosos métodos que le han permitido llevar a cabo algunos de los atracos informáticos más espectaculares a nivel mundial. Entre las víctimas están el Banco Mext en México. Entre las víctimas de estos pacientes piratas informáticos están el mexicano Banco Nacional de Comercio Exterior, Banco Mext, que sufrió un ataque en enero de 2018, y el Banco de Chile, una institución privada que fue atracada en mayo. Son un grupo cibercriminal pero con las habilidades de una campaña de ciberespionaje, dijo a periodistas en Washington Sandra Joyce, la vicepresidenta de la unidad de inteligencia de FireEye. Puedes leer, Banco Mext confirma que fue víctima de Akeo Hoy se destacó que una de las características de APT38 es que se toman varios meses o que incluso han tardado casi dos años en penetrar un sistema. Para aprender su funcionamiento y conocer bien sus objetivos antes de lanzarse al ataque, tecnología Bancsico lanza nuevos requerimientos para participantes de SPA y ellos se toman su tiempo para aprender las complejidades de la organización, dijo Joyce, quien indicó que los piratas habrían intentado transferir de manera ilegal casi 1.000 millones de dólares de sus víctimas. Una vez que logran sus objetivos, entonces despliegan un programa malicioso malo haré antes de salir para esconder sus trazas, y hacer que sea más difícil para las víctimas darse cuenta de lo ocurrido. Un virus como señuelo Hoy se explicó que FireEye decidió alertar sobre los riesgos porque al parecer el grupo sigue operando, y no ha sido disuadido por ningún esfuerzo diplomático. Financias ciberataques en 2018 superarían estadísticas del año pasado El grupo ha atacado a más de 16 organizaciones en 11 países y está operativa al menos desde 2014. En 2014, según el informe, robo a bancos en México El ataque a Bancomext se produjo a principios de enero, y se articuló primero como un enlentecimiento en el sistema informático distractor, para intentar sustraer cerca de 110 millones de dólares. Este primer ataque fue frenado con éxito. Unos meses después, el sistema de transferencias PAY que usan muchas instituciones en México fue intervenido, y los piratas lograron sustraer al menos 15 millones de dólares. Según Bloomberg, finanzas firman acuerdo de seguridad e información tras ciberataque a SPAY en el caso del Banco de Chile. El ataque comenzó como un virus utilizado como señuelo lanzado el 24 de mayo, lo que obligó al banco a apagar miles de terminales para proteger las cuentas de sus clientes. Entonces, fue cuando los piratas se lanzaron a su verdadero objetivo, los fondos de la entidad. Cuando terminó el incidente el banco había perdido 10 millones de dólares, y tras las primeras investigaciones puso una querella en Hong Kong para identificar a los responsables. También detectó ataques en Uruguay y en Brasil según un informe publicado por la Organización de Estados Americanos, OEA. La semana pasada, un 92% de las entidades bancarias de América Latina fueron víctimas de algún incidente cibernético en el último año, y un 37% de las entidades sufrió un ataque en el que los piratas informáticos tuvieron éxito. En 2018, los ataques a los bancos de México y Chile, que fueron destacados en las noticias, dejaron en claro que los servicios financieros de América Latina son un blanco de los delincuentes cibernéticos extranjeros y respaldados por estados, indicaron los autores del informe. Lani Fraser, uno de los expertos de FireEye, indicó que UP38 ha buscado hacerse con al menos 1.100 millones de dólares desde 2014, y que ha logrado captar efectivamente cientos de millones, según los datos ya confirmados. La firma de seguridad dijo que parece que hay algún tipo de intercambio de recursos entre los distintos grupos de piratas en Corea del Norte. Algunas claves sobre UP38 fueron reveladas durante el proceso de inculpación el mes pasado contra Park In-Yok, un programador norcoreano a quien las autoridades estadounidenses imputan los cargos de conspiración y, vinculan con grandes ataques informáticos como el del virus Wanakri 2.0, la indestida que sufrió Sony Pictures en 2014, y la ofensiva contra el Banco Central de Bangladesh en 2016. Pero Park probablemente solo jugó un rol periférico en UP38, que tenía como principal misión robar dinero para financiar al régimen de Corea del Norte, indicó Joyce.